Y también estuvo aquí Margarita Zavala, muy activos los Calderón Zavala. La ex primera dama aseguró en su visita de ayer a Irapuato que el PAN es el partido que más resultado le ha dado a México. No obstante sus tropiezos, dijo que salvo algunos errores y excepciones, el PAN ha buscado que candidatos y funcionarios se conduzcan con honestidad y transparencia. Parte de lo que dijo Margarita Zavala ayer en Irapuato. Aparte, sin duda que en el tema de desconfianza ha abonado todos los partidos políticos, pero yo no tengo duda de mis candidatos y de las candidatas, que son precisamente el rostro y la voz de Acción Nacional. Y bien, yo no digo que no tengamos errores, pero bajo, salvo algunas excepciones, nosotros sí somos un partido político que ha buscado que cada uno de sus candidatos, buscan a esas candidatas, que sin funcionar los públicos se conduzcan con honestidad. Con Acción Nacional, igual a cual fue parte fundamental, llegó la transparencia. Con Acción Nacional, con los gobiernos de Acción Nacional, llegó el Instituto de Transparencia. Llegaron en los municipios los miércoles ciudadanos o los martes ciudadanos. La rendición de cuentas desde el municipio es algo que se hacía aún cuando legalmente no estábamos obligados a ello. Es que el PAN me parece que ha sido un motor importante de la transparencia y la rendición de cuentas. Y yo creo que esa generalidad habla mucho más que la necesidad. Margarita Zavala se mostró preocupada por las condiciones de igualdad de género, también por pugnar por una vida libre de violencia para las mujeres en el país. Y justo en ese momento, mis compañeros de los medios le preguntaron cómo veía los feminicidios en Guanajuato, que han repuntado desde hace algunos años. Y bueno, ahí sí ya no fue tan claridosa la ex primera dama. Vea usted. Políticas públicas. Con el PAN, se generaron las políticas, las leyes que tuvieron que ver contra la violencia y contra la violencia hacia las mujeres. Y se generaron también programas dirigidos hacia las mujeres en materia de hogar y programas dirigidos hacia las mujeres en microempresas. Y uno muy importante. Quiero comentarles, no me traigo aquí la lámina, pero hace tiempo fui a la universidad, casi por un año, y presenté la estadística del foro, le damos el foro económico de hoy. Que estudiaba distintos países entre el 2000 y el 2012. O sea, lo siento, los gobiernos del PAN, pero no hizo el foro, no hizo el PAN, sino los estudios públicos nacionales. Y decía que de 138 países, México había sido el país que más había cerrado la brecha de acceso a servicios de salud entre mujeres y hombres. Y en el gobierno, en este los gobiernos del PAN, llegó el Seguro Popular. Y el Seguro Popular ha solicitado que no se denita a las mujeres.